¿Qué es la teología moral? ¿Qué es la teología moral? Bueno, así está en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Sermón de la Montaña. Jesús comenta los mandamientos en el Sermón de la Montaña. No sólo los comenta, los agrava, los profundiza, los hace más serios, más exigentes todavía. Ejemplo, el sexto mandamiento en el Antiguo Testamento es no cometerás adulterio. Pero Jesús dice, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Va a otro plano de mayor intensidad, de mayor exigencia. Bueno, hablando del sexto mandamiento, ¿hace mucho que ustedes no escuchan una humilía sobre la fornicación o la castidad o el sexto mandamiento? Más, ¿alguna vez escucharon una humilía sobre ese tema? Porque yo tengo la impresión de que eso no se habla. Y de eso no se habla precisamente ahora, cuando habría que hablar. Porque allí se juega un aspecto importante de la vida cristiana. Yo no voy a decir que la castidad es la mayor de todas las virtudes, esa es la caridad. No voy a decir que el sexto mandamiento es lo más importante de los mandamientos. Pero lo es, es un mandamiento de la ley de Dios. Y además, uno ve que toda la cultura vigente es una cultura fornicaria. La televisión, los entreveros de los artistas, de las modelos con los futbolistas, y todo eso. Hoy día parece que está bien, ¿no? Es decir, ya no se habla de matrimonio, no se habla de marido y mujer, de esposo y esposa, sino de pareja. Parejas, exparejas, los femicidios estos. Terribles, ¿eh? La mayor parte de ellos son cometidos por exparejas. Exparejas. Bueno, los chicos, y los chicos por acá y por allá, tironeados por la mamá, tironeados por el papá, se ha destruido la familia. Se ha destruido la familia y se ha puesto de moda, digamos así, el pecado contra el sexto mandamiento. Es como si eso no importara nada. Acá se juega algo muy grave. Porque nosotros sabemos muy bien que la castidad es una virtud fundamental para sostener las otras virtudes. No se sostienen las otras virtudes en un hombre destemplado. Más aún, Aristóteles decía que el pecado contra la castidad, la incontinencia, es algo que desarma a toda la persona y contradice el carácter adulto del comportamiento humano. Ahora bien, la desgracia está aquí en que los chicos y chicas adolescentes se inician sexualmente a una edad en que no están en condiciones de hacerlo. Porque, por empezar, sabemos muy bien según la doctrina cristiana, la antropología cristiana, que el comportamiento sexual se justifica plenamente en el matrimonio, porque tiene un doble significado, el unitivo, para mostrar el amor entre los esposos, y el procreativo, la comunicación o transmisión de la vida. Entonces, no, chicos y chicas que 12, 13 años quedan embarazadas, o chicos que se hacen responsables de eso, pueden hacerse responsables de eso. ¿Y cómo comienza eso? Eso comienza en la tablet, comienza en la televisión, comienza en el ambiente que favorece todas estas cosas. Ahora, el cristiano tiene que darse cuenta de que estamos viviendo en un mundo anticristiano, que fomenta los comportamientos anticristianos. Entonces, los mandamientos de la ley de Dios nos recuerdan el esfuerzo que tenemos que hacer para vivir en la gracia de Dios, y alcanzar la salvación. San Pablo dice cosas muy severas respecto de los pecados contra el sexto mandamiento. Yo quiero insistir en esto, precisamente porque, como les decía al principio, no se habla de esto. Y hay que hablar. Algunos critican, dicen que en el siglo XIX la iglesia de lo único que se ocupaba era del sexto mandamiento y no de la justicia. Está bien, puede ser. Ahora se ocupa de la justicia, pero no se ocupa del sexto mandamiento. Los mandamientos son 10. Y Jesús dice, el que me ama cumple mis mandamientos. El que cumple mis mandamientos es el que me ama. Entonces, no opongamos el amor de Dios al hacer lo que nos da la gana. Bueno, les dejo esto para que ustedes lo piensen.